La palabra coaching en inglés significa entrenamiento. Por eso los coaches somos entrenadores, bien de empresas o bien de organizaciones o personas individuales. A mí me gusta explicar una anécdota que es más visual. Dicen que en el siglo XV en la ciudad húngara de Cox había un carruaje para el que inventaron unos mecanismos de suspensión de modo que el viaje fuera más cómodo por aquellos caminos. Por eso los coaches lo que hacemos es acompañar al cliente desde el lugar en el que se encuentra hasta el lugar en el que querría estar. Eso hace que nosotros no seamos imprescindibles, simplemente vamos a facilitar tu camino y hacerlo más rápido. Gracias. 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 Gracias.